Bueno, supongo que para responder con cierto grado de precisión a esa pregunta, pues habría que hacer antes algún estudio sociológico para saber qué motivaciones hay detrás de ese éxito aparente de la filosofía china. Pero un poco desde mi experiencia yo diría que hay dos motivos o dos fuerzas fundamentales que darían cuenta de ese éxito relativo de público por la filosofía china. En primer lugar, desde luego, el exotismo, que es uno de los motivos fundamentales que siempre se señalan. Y es cierto que en gran medida parte de ese público amplio que se siente atraído por la filosofía china lo hace desde esos parámetros, buscando siempre la alteridad radical, la diferencia en torno a unas tradiciones de sabiduría o incluso de espiritualidad que se perciben desde los ojos de ese gran público como ajenos y como sin equivalentes en la tradición occidental, son en gran medida lectores que han convertido a Oriente, una categoría muy laxa en la que tienen cabida tradiciones muy heterogéneas como la china, la japonesa, la india, en una suerte de fetiche exógeno. Pero además de esa atracción motivada por la alteridad radical y por el exotismo, yo diría que también hay una segunda razón que estriban en el hecho de que el mundo ha cambiado por completo en los últimos 30 años. Hasta entonces seguíamos inmersos más o menos en unos esquemas de representación del mundo heredados del siglo XIX, en donde el eje fundamental del mundo estaba situado en eso que llamamos Occidente. Esa configuración o esa representación del mundo se ha venido abajo y se ha visto trastocada por completo en los últimos 30 años con eso que ahora llamamos la globalización y con la irrupción de países como China, como Japón, como la India, tanto en el terreno económico como político, diplomático y cultural. Con esa irrupción de esa parte del mundo que llamamos ase oriental, la visión heredada del siglo XIX ha quedado caduca y se ha vuelto inoperante. Y por tanto hay una mayor conciencia por parte del público de que ya no es posible comprender el mundo, un mundo globalizado, sin entender y sin atender a esas tradiciones culturales tan ricas, tan complejas como la de China, por ejemplo, y por consiguiente yo diría que esa mayor conciencia ha propiciado también un interés creciente por formas alternativas en el plano del pensamiento y de la filosofía. Considero que ese fenómeno se debe seguramente, en parte al menos, al hecho de que la filosofía china no está integrada de manera natural en los programas de estudio de las facultades donde se imparten los grados de filosofía, salvando unas muy contadas y escasas excepciones. Esa incomparecencia o esa ausencia institucional de la filosofía china implica que la mayor parte de los lectores que se interesan por la filosofía china lo hagan siempre de manera autodidacta y desde fuera de la filosofía, por así decirlo. Lo cual, a mi juicio, condena o limita enormemente las opciones de mercado para las editoriales. Eso explica no solo que se traduzcan una y otra vez las mismas obras, sino también que por parte de las editoriales se soliciten casi invariablemente manuales divulgativos o trabajos muy introductorios destinados a un público no especialista o a un público casi sin ningún tipo de formación filosófica. Y que, por la misma razón, resulte mucho más complicado publicar algo que no encaje en ese horizonte muy limitado de trabajos divulgativos y de traducciones reiteradas de clásicos. A mi entender, como digo, yo creo que eso se debe a que la filosofía está ausente, la filosofía china está ausente de las instituciones. Y, a propósito, se podría hacer un pequeño experimento mental. Imaginemos por un momento que las asignaturas de filosofía desaparecen de la enseñanza secundaria y que se suprimen también los grados de filosofía en las universidades de este país durante varias generaciones. En esa situación, me pregunto cuántas editoriales se lanzarían a traducir obras como La crítica a la razón pura de Kant o La fenomenología del espíritu de Hegel. Cuántos trabajos monográficos de filosofía de alto nivel se publicarían en las editoriales. Tengo la sospecha de que, en esa coyuntura muy desfavorable, imaginaria, pero que es de facto la que sufre la filosofía china, las editoriales se limitarían a traducir un elenco muy limitado de obras sencillas, de forma reiterada, y que también tratarían de producir, sobre todo, trabajos de divulgación o de popularización. Y eso es un poco el motivo, esa ausencia, esa incoaparecencia de la filosofía china en los planes de estudio de la filosofía reglada en España. Yo creo que es la que impone unos límites muy grandes a las editoriales. Bueno, pues los retos de traducción de textos filosóficos chinos son muchos y muy grandes y necesitaría mucho tiempo para enumerarlos y analizarlos aquí con detenimiento. Y no creo que sea el momento. Pero sí voy a tratar de aludir aquí a los que considero son los dos más importantes, al menos los dos a los que yo me enfrento de manera más habitual en la traducción de textos clásicos chinos, dado que mis trabajos y mis investigaciones tienen que ver con documentos que fueron redactados en un periodo comprendido entre los siglos V y II antes de nuestra era. Y el primero de esos retos, precisamente, está vinculado con las características o los rasgos esenciales de la lengua clásica china. Y, bueno, tiene que ver con eso que algunos especialistas denominan como indeterminación semántica. Y esa indeterminación semántica alude a la capacidad que tiene la lengua clásica china de concitar, de reunir en un solo término, varios planos diversos de significación o varios planos semánticos, por poner un ejemplo algo más concreto, extraído de ese célebre tratado militar llamado El arte de la guerra de Schultz. El término Xin, que designa al mismo tiempo la forma exterior de cualquier ente, de cualquier objeto, su aspecto formal o material, y al mismo tiempo también designa la disposición que adopta un ejército en el terreno de combate, hace que, por consecuencia de esa doble integración en ese término de algo pragmático, concreto, que tiene que ver con el despliegue de los ejércitos y al mismo tiempo esa alusión a un plano general casi fenomenológico u ontológico, resulte muy complejo recoger en la traducción los juegos que el texto propicia a partir de esa confluencia de planos. Ese sería el primero de los retos, que tiene que ver con esa indeterminación semántica, que sería propia de la lengua clásica. El segundo reto no tiene tanto que ver con la lengua como con el modo particular en que se concibe el debate de ideas en la China antigua. Y es que, en lugar de crear conceptos nuevos, de acuñar nuevas nociones, lo que encontramos muchas veces en los textos filosóficos de la China antigua es el empleo de términos que ya vienen cargados semánticamente en otras escuelas rivales o incluso en facciones de la misma escuela, que van a ser transformados, esos conceptos que ya están cargados semánticamente, van a ser redefinidos en el interior de un texto. De manera que, a veces, resulta muy complejo y muy difícil para el traductor atender o mostrarse sensible a esas particularidades. Hay que prestar muchísima atención porque, a menudo, detrás de un concepto que se nos presenta como convencional, lo que hay es un intento por parte de ese autor de redefinir, a veces con detalles muy sutiles, un concepto que ya está convencionalmente definido en ese ambiente intelectual. Y ese sería el segundo reto que tiene que ver más, como digo, con el modo en que se concibe el debate intelectual y filosófico en la China antigua. Hay, desde luego, muchísimos más retos, pero yo me quedaría con esos dos porque son los que habitualmente se me plantean en la traducción y en el análisis textual de esos escritos antiguos. Pues, no sé, seguramente estaré completamente equivocado, pero yo tengo la impresión de que no existe tal cosa, de que no hay nada, ningún término, ninguna expresión que sea propiamente intraducible. La mera idea me resulta un poco chocante y ajena. No lo hay ni para la lengua clásica china, y yo me atrevería a decir que para ninguna lengua humana. Todo es traducible. Otra cosa es que esa traducción sea problemática, sea compleja, sea dificultosa, poco natural, y te obligue, para resultar eficaz en la traducción, a emplear paratexto, a emplear notas a pie de página, glosas, comentarios, etc. A la hora de precisar mejor el sentido que esa expresión o concepto pueda tener en el original. Pero, más allá de ese encaje más o menos natural de un concepto o de una expresión, todo es traducible. Y, por tanto, yo diría que no hay ningún término que se resista a la traducción. Gracias. Gracias por ver el video